Israel confirmó la muerte del líder militar de Hamas, Mohammed Deif, en un bombardeo realizado por las fuerzas israelíes en la ciudad de Yan Yunis, al sur de la Franja de Gaza. El anuncio llegó tras intensos días de tensiones en la región con la reciente muerte del líder político del movimiento palestino Ismail Hanibé en un ataque en Teherán atribuido a Israel. El comunicado emitido por las fuerzas de defensa de Israel detalló que los aviones de combate bombardearon la zona el 13 de julio de 2024 y tras una evaluación de inteligencia se pudo confirmar que Mohammed Deif se encontraba entre los fallecidos en el ataque. Este líder de Hamas fue responsable de múltiples ataques contra civiles israelíes, incluida la grave masacre del 7 de octubre que resultó la muerte de más de mil personas. La presunta bomba de 900 kilos lanzada cerca de la casa donde se refugiaba Deif junto a uno de sus subalternos causó un enorme cráter en el lugar. Deif, quien lideraba las brigadas Esedín al-Owassam de Hamas, además era considerado uno de los terroristas internacionales más buscados figurando en la lista estadounidense desde el 2015. El Ministerio de Sanidad de Gaza reportó inicialmente que más de 90 personas murieron en el ataque del 13 de julio, aunque Hamas negó en un principio que Deif estuviera entre las víctimas. La eliminación de este líder militar representó un duro golpe para la organización palestina y marca un hito en la lucha contra el terrorismo en la región.